el flujo de trabajo tengo un Excel que les quiero mostrar, que de hecho mi compañero Juan Camilo me hizo favor de compartírselos, así que denme un segundo para abrir y ahí no sé si lo están viendo ustedes, es Excel o tengo que cambiar de pantalla creo que tengo que cambiar de pantalla sí, denme un segundo para ver cómo listo, ahí se están viendo mi Excel, ¿correcto? sí muy bien, bueno, primero que nada para mí es importante que ustedes tengan muy claro cuál es el concepto de un flujo de trabajo un flujo de trabajo dentro de Case Tracking les va a ayudar a ustedes a automatizar la asignación de tareas así como ustedes van a poder asignar tarea de una en una también van a poder hacerlo de una manera más eficiente o más automatizada ¿cuándo se ocupa un flujo de trabajo? un flujo de trabajo se utiliza cuando ustedes ya conocen muy bien cuáles son las etapas que van a seguir para realizar cierto proceso llámese un juicio de cierto tipo puede ser un juicio civil un juicio penal un juicio familiar o también puede ser otro tipo de proceso a lo mejor hasta un proceso de cobranza interna de cómo lo manejan con sus clientes entonces cuando ustedes conocen muy bien cuáles son esas etapas que tienen que seguir allí podemos construir un flujo de trabajo y para eso les tengo el siguiente ejemplo este flujo de trabajo es de un juicio ordinario civil partamos de eso para nosotros poder digamos que llevar a cabo este juicio ordinario civil tenemos que seguir determinadas etapas la primera etapa por ejemplo es la presentación de la demanda la segunda etapa es una admisión de la demanda la tercera diligencia de emplazamiento cuarta es la parte de conciliación la quinta etapa será una sentencia y finalmente la sexta etapa es la apelación entonces estas son las etapas que tenemos que pasar para llevar a cabo nuestro juicio ordinario civil ahora bien cada etapa la presentación de la demanda tiene a su vez ciertas actividades o tareas por realizar es decir la presentación de la demanda representa el redactar la demanda también conlleva el presentar esa demanda el notificarle al cliente evidentemente y finalmente facturar por esa gestión que estamos haciendo entonces ya estamos hablando de etapas y además de que cada etapa tiene sus tareas o actividades por realizarse así también con base en su experiencia y en la gestión interna de cada uno de sus estudios despachos empresas ustedes saben por ejemplo que redactar la demanda corresponde a redactar la demanda con los anexos y documentos de base de acción es decir tenemos la descripción o el detalle de esa tarea lo que se tiene que realizar específicamente recuerden que entre más claro seamos con el equipo pues esto va a hacer que tengamos menos errores al momento de realizar la gestión así que ahí tenemos la descripción de la tarea que es redactar la demanda también con base en nuestra estructura en nuestra organización y en nuestra gestión interna sabemos que la persona responsable por ejemplo en este caso de redactar esa demanda es el cooperador entonces ya también estamos hablando no solamente de tapas de tareas sino también de la persona que va a ser la responsable y finalmente vamos a poder nosotros gestionar cuánto tiempo tiene en este caso el cooperador para realizar esta actividad en este caso para el caso para este ejemplo estamos poniendo que por ejemplo redactar la demanda debe de demorar tres días y la condición que es la última línea que ven ustedes la condición lo que hace es que nos va a decir cuál qué es lo que yo requiero para poder avanzar a la siguiente tarea que en este caso es la presentación de la demanda la presentación de la demanda a su vez como ya lo conversamos tiene su detalle de esa actividad sabemos quién va a ser el encargado de realizar esa actividad también y también tenemos el conocimiento de cuánto tiempo debe de demorar en realizar en este caso por ejemplo la presentación de la demanda y así sucesivamente eso es lo que va a ir pasando con el flujo de trabajo ustedes tienen bien identificados las etapas las tareas la persona responsable el tiempo que debe de demorar y finalmente la condición para que yo pueda seguir avanzando hasta aquí estamos claros alguien tiene duda respecto al concepto de flujo de trabajo ok parece que no si nadie tiene preguntas voy a seguir entonces tenemos un par de manos levantadas ah súper bien a ver adelante dale le voy a claro vas a César César ya puedes activar tu micrófono ok hola ¿cómo están? hola César ¿qué tal? una pregunta en cuanto a esa actividad o sea la condición la voy a tener que hacer manual o sea primero voy a tener que establecerla manualmente para decir aquí es cuando ya procede la siguiente tarea o igual ese proceso es manual para aprobar la tarea que es la primera que es la primera para luego continuar con el siguiente en el flujo que es presentación o cómo sí ahorita ahorita vamos a traspasar este flujo de trabajo en Case Tracking y les va a quedar un poquito más claro cómo se hace pero sí digamos que tú cuando tú configuras el flujo de trabajo dentro de Case Tracking tú desde el inicio puedes configurar por ejemplo cuál es esa condición para que sigas avanzando y la revisión o sea digamos que la aprobación en este caso por ejemplo de redactar la demanda sí es de forma manual entra la persona que haciéndole la tarea revisa por ejemplo que la demanda haya estado bien redactada y simplemente la apruebas y entonces la persona puede continuar con las demás actividades a su vez ok ok muchas gracias de nada César hola Mario ¿qué tal? Mario primero tienes que activar tu micrófono perfecto ya ahora sí sí me perdí un poquitito en este salto que se hizo desde la pestaña de gestión y crear flujo de trabajo hasta esta parte donde estamos simplemente en una hoja de cálculo que se hizo con anterioridad digamos esto aparentemente es una plantilla propia de la oficina de abogados ¿cierto? que no es no la tenemos nosotros a nuestra disposición aquí en en el case tracking entonces ahí me perdí un poquito porque uno si se mete al flujo claro uno va creando etapas aparentemente ahí dentro del case tracking pero no lo veo cómo se relaciona todavía ahí no sé si lo explicaste o está por explicarse eso está por explicarse Mario realmente lo que lo que quiero primero que tengan claro es el concepto de flujo de trabajo que es como lo que les platicaba ahorita el flujo de trabajo les va a permitir ya una vez que lo plasmamos en case tracking el automatizar esas tareas sin embargo primero que nada quería que entendiera qué es el flujo de trabajo y ya que tenemos bien claro este concepto entonces lo vamos a trasladar ahora sí a case tracking lo vamos a plasmar ahí esta plantilla que están viendo ahorita en Excel yo la construí para que fuera más fácil el poder digamos que transmitirles la idea del flujo de trabajo sin embargo también mi compañero Juan Camilo se las compartió creo que les puede servir para aquellos que estén justamente pensando en crear un flujo de trabajo y les sea más fácil después transmitirlo también a case tracking ok gracias no a ti ¿hay más preguntas Juanca? no creo que podemos avanzar gracias Karen gracias muy bien entonces bueno primero que nada como les digo el tema es que tengan claro cuál es el concepto del flujo de trabajo y después ahora sí vamos a ir a case tracking en case tracking yo les voy a enseñar cómo vamos a llevar este flujo de trabajo a plasmarlo a nuestra plataforma así que bueno aquí de vuelta estoy en case tracking aquí lo que preguntaba Mario ¿no? ¿cómo llegamos al Excel? bueno primero que nada yo les estaba platicando que el módulo de gestión únicamente queda disponible flujos de trabajo para superadministradores y administradores ya que tenemos claro qué es el flujo de trabajo lo vamos a transmitir a case tracking yo por ejemplo ya lo tengo aquí creado primero les voy a enseñar cómo se ve y luego vamos a construirlo juntos entonces yo voy a entrar a este juicio ordinario civil exactamente lo que yo les mostré en el Excel es lo que van a ver aquí en case tracking en la parte superior ustedes van a poder encontrar primero que nada el título del flujo de trabajo de manera que yo fácilmente lo pueda ubicar después lo segundo que van a ver es en esta segunda línea que estoy señalando son las etapas que ya platicamos ¿no? la etapa de presentación de la demanda admisión diligencia hasta llegar a la apelación estas son las etapas ahora por cada etapa recuerden que platicamos que tiene cada etapa sus tareas o actividades por realizar en este caso presentación de la demanda conversábamos que eran cuatro etapas redactar la demanda presentar la demanda notificar al cliente y facturar si yo me muevo a la siguiente etapa que es admisión de la demanda de igual manera tiene su tarea que es admisión y radicación y como pueden ver yo aquí ya puse la descripción de esa tarea lo que les decía entre más claros seamos también en esta descripción va a ser mucho mejor para que nuestro equipo lo pueda entender y evidentemente pueda ser bien realizado también si se dan cuenta en la parte derecha aparece cuántos días tiene digamos que la persona responsable para realizar esta tarea o esta actividad que es lo que también ya les compartí en el Excel y así sucesivamente cada etapa va teniendo su tarea que a la vez es customizable la tarea y así podemos ir avanzando ahora en la parte inferior del flujo de trabajo como pueden ver aparece la letra la palabra transición esta palabra transición es la condicional que le estamos poniendo al flujo de trabajo para que podamos seguir avanzando con las etapas que fue una de las preguntas que nos hicieron así que por ejemplo miren yo estoy aquí en la primera etapa que es presentación de la demanda en presentación de la demanda tengo las siguientes tareas con su descripción con su tiempo que debe de tomar en realizarse y finalmente la condición entonces por ejemplo aquí me pregunta el sistema tú estás en presentación de la demanda que es tu primera etapa cuál es la segunda etapa a la que debes de ir en este caso yo le digo al sistema es admisión de la demanda y yo aquí puedo configurar cuál es la condición para seguir avanzando a la segunda etapa y así sucesivamente ustedes van a encontrar opciones como que las actividades o tareas estén simplemente terminadas o es importante para mí por ejemplo que no solo estén terminadas sino que además estén bien calificadas o a lo mejor por alguna extraña razón necesitan que todo esté rechazado o todo finalizado con al menos una aprobada o todo finalizado con al menos una rechazada entonces estas van a ser las condiciones que el propio sistema nos está mostrando para que pueda avanzar el equipo con la segunda tercera cuarta y quinta etapa hasta aquí hay preguntas de cómo se ve plasmado vamos a ir a la parte de construirlo juntos creo que no parece que no hay preguntas por ahora ok Daniel tiene una pregunta perfecto hola Daniel ¿qué tal? hola ¿me escuchan? sí te escuchamos hola saludo la consulta que tengo es con la duración de días por ejemplo la tarea la primera tarea que es presentación de la demanda ¿verdad? dice que tiene una duración de dos días esa duración de los días te notifica cuando se cumplen los días del plazo ahorita lo vamos a ver Daniel pero sí inclusive no solamente te puede notificar o sea los dos días sino que tú le puedes poner al sistema un recordatorio previo por ejemplo a lo mejor presentación de la demanda dura dos días y tú quieres que el sistema un día antes de que se llegue a ese límite de tiempo te recuerde el sistema también entonces también eso es configurable bien si no hay otra pregunta voy a continuar entonces y vamos a entonces construir un flujo de trabajo la intención es que bueno también ustedes si gustan si tienen el sistema abierto si tienen el flujo de trabajo que nos compartió Juanca lo podamos ir haciendo todos juntos y si no bueno ahora sí que lo voy a hacer de la manera más clara y más lenta posible para que quede súper claro ese tema Karen tenemos una pregunta de María Gabriela perfecto hola María Gabriela primero tienes que activar tu micrófono y ahí puedes hablar ahora sí no te escuchamos no te escuchamos todavía creo que creo que no no nos parece que no no funciona tu micrófono María Gabriela pero igual nos puedes escribir en el chat y vamos a estar atentos a tu consulta Analia si es la grabación la vamos a estar compartiendo después voy a continuar entonces y vamos a construir entonces juntos un flujo de trabajo evidentemente lo primero que tenemos que hacer es dar clic en este botón azul que dice crear nuevo flujo de trabajo no hay un límite para la creación de flujos de trabajo seguramente es una de las preguntas que varios de ustedes tienen así que no no hay un límite ustedes pueden crear la cantidad de flujos de trabajo que necesiten la recomendación o lo que más hemos visto que funciona es que creen flujos de trabajo de acuerdo a la materia o la jurisdicción que tienen sus procesos entonces simplemente le voy a dar clic en crear un nuevo flujo de trabajo y aquí es donde nosotros vamos a poder darle nombre a ese flujo de trabajo yo voy a seguir con el ejemplo que hemos estado manejando así que voy a poner juicio ordinario civil le voy a poner aquí el 2 la versión 2 y como pueden ver automáticamente el sistema me abre la siguiente pantalla o la siguiente ventana que están viendo entonces punto número 1 darle un título a nuestro flujo de trabajo punto número 2 empezar a crear las etapas recuerden que todo parte de las etapas entonces primero damos clic en crear etapa y vamos a dar el nombre a esa primera etapa que en este caso era la presentación de la de Mac con esto yo ya estoy creando mi primera etapa presentación de la demanda después vamos a crear la siguiente etapa que es admisión de la demanda y como pueden ir viendo se van sumando las etapas en la parte superior de mi pantalla díganme cuéntenme si alguien está haciendo el ejercicio a la par con nosotros Juan López tiene una pregunta ok hola Juan ya puedes hablar primero activa tu micrófono y ahí nos conces hola ahí si me escuchan ahí escuchamos ya como están soy María Aurela Bastidas estoy usando el no el cuateronio ya este yo tenía una duda y no sé si podíamos volver un ratito al ejemplo ya elaborado de juicio ordinario civil que sería el 1 ok claro que sí porque quiero ver cuál es la construcción ya realizada entre el paso de presentación de demanda que veo ya las cuatro tareas y podrías poner admisión de demanda claro voy a irme admisión de demanda y aquí dice admisión y erradicación ya deberá verificar el auto de admisión de la demanda ya esa es una duda que quisiera que me ayuden porque para yo poder poder hacer esa tarea la admisión y erradicación que significa que una persona de mi estudio deba verificar el auto de admisión debo primero tener el auto de admisión que para mi legislación se llama el auto de calificación entonces ¿cómo yo puedo hacer el seguimiento ahí entre una etapa y la otra? porque yo puedo culminar con presentación de acuerdo como tú lo tienes establecido presentación de la demanda termina con facturación y de ahí cuando yo tenga que pasar admisión de la demanda solamente la puedo hacer en tanto y en cuanto tenga el auto que me lo da el juez entonces ahí yo me quedo con un espacio que no depende de mi gestión ni la de nadie de mi equipo más que hacer requerimientos o recordatorios o insistencias en la judicatura entonces ¿cómo ahí el flujo puede atrapar una tarea que sea para eso? porque en realidad la admisión de la demanda tendría que tener la primera que es obtener el auto de calificación que no depende enteramente del equipo sino depende de la administración judicial claro María Garabila aquí lo único que hace el equipo entonces según lo que entiendo es como darle seguimiento como estar en constante nada más revisión de que haya alguna notificación claro porque imagínate o sea yo facturé presenté mi demanda claro en teoría la ley me dice a mí que el juez me tiene que calificar o emitirme el auto de admisión en 15 días ¿qué pasa si no me emite el auto de admisión? yo no mi gestor o mi abogado no tiene cómo empezar a trabajar en la segunda etapa que se llama admisión de demanda y entonces yo me quedo ahí colgada con una con un seguimiento que no tiene que no tiene o sea con una etapa que no tiene seguimiento y que solamente me va a salir exactamente que solamente lo podré ver a través de casos congelados claro mira aquí lo que te sugeriría en este caso digo digamos que el mensaje no es que tomen textualmente el juez ordinario civil este es un ejemplo solamente pero en tu caso particular María Gabriela con lo que nos compartes a lo mejor yo lo que haría sería crear alguna digo tú sabrás qué nombre le pones a esta etapa pero a lo mejor podrías crear una etapa de seguimiento justamente colocarla entre estas dos entre estas dos etapas digámoslo así y aquí tú puedes crear esa tarea como darle seguimiento continuo no sé a lo mejor aquí podría ser seguimiento y tú puedes revisar constantemente si hay alguna notificación ya o actuación entonces tú lo puedes dejar así simplemente ya veremos ya entraremos en detalle ahorita para que vean cómo se crean las tareas pero tú aquí por ejemplo puedes ponerle días de duración que es lo que también ya me preguntaban cuántos días debe de durar esto por ejemplo imaginemos que tú me dices mira son 15 días aproximadamente Karen lo que yo ahora sí que demoro pueden darle seguimiento a esto y tú aquí justo otra de las preguntas que hicieron yo puedo ponerle estas alertas antes del vencimiento o sea 15 días va a durar este seguimiento pero yo quiero que el sistema me avise al menos unos 10 días antes para que yo esté pendiente y yo aquí puedo poner quienes van a ser las personas responsables justo de dar este seguimiento o esta tarea en particular ya sea que ustedes deciden hacerlo por algún rol en particular que esto ya ya lo hemos visto la parte de los roles o bien por algún usuario en específico si yo todavía quiero ser como más puntual en quién va a ser la persona responsable bueno lo hago por un usuario en específico o bien por un rol también bueno no es obligatorio que ustedes desde un inicio cuando crean el flujo de trabajo seleccionen las personas responsables inclusive pueden dejar este espacio en blanco y ya cuando lo activan el flujo de trabajo que a eso vamos a llegar pueden hacerlo en ese momento seleccionar quién va a ser esa persona responsable entonces yo simplemente guardo la información y te quedaría esa etapa de ese inter que tú me estás comentando ahorita María Gabriela no sé si con esto respondo tu pregunta o te ayudo sí no no muy bien gracias súper muy bien bueno entonces ahora sí no sé si hay alguna otra pregunta Juanca no ok voy a regresar entonces al flujo de trabajo recuerden lo primero que hice fue crear un nuevo flujo de trabajo voy a entrar al flujo de trabajo que ya estábamos creando donde empezamos a crear las etapas recuerden para crear las etapas ocupamos este botón verde superior ahí tenemos ya admisión de la demanda después viene la parte de diligencia bueno así sucesivamente estaremos creando las etapas en la parte superior recuerden ahora que cada etapa va a tener sus tareas entonces en este caso presentación de la demanda su primer tarea era redactar esa demanda entonces esta es la pantalla que estábamos mostrando ahorita con María Gabriela donde ponemos simplemente el título mi primer tarea va a ser redactar la demanda ay perdónenme aquí se me cerró editar y entonces yo aquí pongo la descripción justamente de esa tarea recuerden que entre más detalle demos y menos ambigüedades dejemos para el equipo para ellos va a ser mucho más clara la acción que tienen que cubrir entonces yo aquí puedo poner redactar la demanda con base en anexos y documentación y bueno yo me puedo explayar tanto como lo necesite posteriormente lo que ya vimos también en el Excel son los días de duración a lo mejor en mi caso particular en mi estudio la gestión se lleva de que esta redacción de la demanda debe de demorar tres días por mucho y entonces aquí entran los recurratorios que ya les compartí también yo necesito que al menos dos días antes de que se vence este plazo case tracking me mande una alerta y me recuerde de esta redacción de la demanda para que no se me olvide por ningún motivo entonces yo puedo activar esos días de alerta posteriormente viene la parte de quién es la persona responsable y como ya lo vimos puede ser que ustedes lo decidan digamos que por un rol en específico a lo mejor va a ser el cooperador siempre la persona responsable de redactar la demanda o bien me quiero ir por algún usuario en particular eso ya es decisión de ustedes en este caso yo lo voy a dejar como un involucrado por rol y también en la parte inferior como pueden ver aparece adjuntar nuevos archivos porque viene esta opción imaginemos a lo mejor que para redactar la demanda ustedes manejan algún documento alguna hoja membretada o sea ya viene con el logo de su estudio con el logo de su empresa y entonces para que el usuario ocupe ese documento y sobre ese documento redacte la demanda ustedes simplemente lo pueden adjuntar yo le doy click en este botón de más el sistema me va a cargar las opciones que yo tengo simplemente para adjuntar el documento y bueno yo en este caso estaría subiendo el documento que me sirve voy a poner aquí este reporte por ejemplo y yo local entonces yo desde un inicio cuando estoy formando mi flujo de trabajo puedo ir adjuntando también ese tipo de información o ese tipo de documento que mi equipo puede utilizar para gestionar esa tarea ¿sí? entonces váyanme diciendo cómo van si tienen preguntas ya saben que Juanca me ayuda para abrirle el micrófono de ustedes entonces ahí vamos creando la primer tarea yo puedo seguir creando un par de manos levantadas ok adelante hola Valeria hola buenas tardes oye Karen ¿cómo estás? bien gracias Karen oye una pregunta estas tareas o este flujo de trabajo que estamos creando de alguna forma se puede interrelacionar con los juicios que tenemos dado de alta o son módulos separados o ok no justo se pueden relacionar ese es el punto al que vamos a llegar la intención es que primero o sea lo primero que tenemos que hacer es construir el flujo de trabajo ya que está construido el flujo de trabajo entonces lo van a poder aplicar a todos los juicios en donde evidentemente les sirva ¿no? o sea por ejemplo si tienen ustedes no sé 30 juicios ordinarios civiles en su sistema van a poder aplicarle esos 30 juicios eso es lo importante que tienen los flujos de trabajo por eso es que yo desde el inicio les hablaba que les voy a permitir automatizar la asignación de tareas perfecto muy buena pregunta Valeria gracias Karen muy bien entonces bueno vamos a crear una segunda tarea nada más a manera de ejemplo aquí estamos hablando de redactar la demanda la segunda va a ser presentar la demanda presentación de la demanda presentación de la demanda de igual manera ustedes aquí deberían de dejar esa descripción lo más detallada posible y bueno nuevamente días de duración ya saben poner los plazos poner la alerta si es que ustedes lo necesitan poner puedo aquí yo ponerle dos días antes recuérdame por favor y nuevamente ya sea que pongamos a todos los involucrados algún rol en particular o bien un usuario en específico yo voy a guardar esto y digamos que así se va creando el flujo de trabajo ya vieron cómo crear etapas ya vieron cómo crear las tareas y cómo customizar las tareas en descripción en tiempo de duración y en persona responsable y finalmente en la parte inferior vienen las transiciones donde estamos hablando justamente de que la primera etapa es presentación de la demanda entonces la segunda etapa es admisión de la demanda mi condición en este caso particular lo que yo decidí es que todo estuviera aprobado es decir que mis abogados hagan bien las actividades y yo las califique bien también entonces yo voy a pasar admisión de la demanda y de igual manera yo aquí podría crear la segunda tarea déjenme tomar por acá nota cuál era admisión y erradicación ok denme un segundo tiene una pregunta una pregunta ok hola Paz hola ¿me escuchas? sí tengo una pregunta porque nosotros estamos activando todas las causas de nosotros con los flujos de trabajo y el problema que tenemos es con las fechas porque como son causas que ya han avanzado el cómputo del plazo se empieza a contar desde el mismo día donde uno activa el flujo de trabajo pero el plazo ya se estaba contando desde antes ¿hay alguna forma de que se adecue al plazo real? lo que podemos hacer en este caso se me ocurren dos cosas uno es que también ustedes pueden no ocupar el tema de los plazos o sea pueden dejar estos espacios en blanco al momento de que construyen el flujo de trabajo y cuando ya aplicamos el flujo de trabajo en el juicio o en el expediente que corresponde en ese momento podemos seleccionar el día esa es una opción la otra opción como ingresarlo manual el plazo exactamente esa podría ser una opción o como te digo dejar sus flujos de trabajo sin fechas para que al momento de que los apliquen digamos que ya la persona responsable simplemente seleccione manualmente esa es una opción la otra opción que se me ocurre es que aunque ustedes ya le hayan puesto aquí un periodo esa fecha digamos que sigue siendo flexible no es como que el sistema se quede fija en esa fecha sino que ustedes la pueden aún así modificar o actualizar justamente porque case tracking entiende esto de que los plazos pues varían mucho evidentemente de las actuaciones o del momento en que ustedes aplican el trabajo entonces ahorita que lo aplique dentro de un juicio a lo mejor ahí queda un poquito más claro esta parte Paz ya gracias de nada alguna otra pregunta Juanca que tengamos por allí no adelante ok bueno voy a crear esta segunda tarea en este caso voy a dejar los días sin ninguna fecha para que lo puedan ver y yo simplemente guardo la información entonces ya tenemos la primera etapa la segunda etapa y estas dos etapas al menos ya tienen ciertas tareas ahora les voy a mostrar justo la pregunta que nos hizo Valeria yo puedo aplicar estos flujos de trabajo a mis expedientes la respuesta es sí y ese es como el uso real que van a tener estos flujos de trabajo para todos ustedes yo voy a entrar a la parte de juicios en este caso y voy a entrar a uno de nuestros juicios en este caso voy a entrar a este de aquí y lo que yo voy a tener que hacer bueno este ya tiene tareas me voy a ir a uno que no tenga para que sea más claro para ustedes este de acá vamos a entrar a un expediente ¿me escuchan ustedes? ahí está sí y voy a venir a la parte de tareas en la parte de tareas primero que nada bueno ustedes ya vieron me parece que en el primer workshop cómo crear una tarea entonces esta opción siempre se va a mantener en el sistema ustedes van a poder seguir creando tareas de una en una de manera individual más sin embargo cuando yo quiero activar un flujo de trabajo va a estar este botón en la parte central yo lo voy a aplicar y el sistema lo que va a hacer es preguntarme ok tú tienes los siguientes flujos de trabajo ¿cuál quieres activar? entonces yo en este caso voy a activar el juicio ordinario civil que acabamos de construir y el sistema me va a preguntar ¿en qué etapa tú lo quieres activar? vamos a empezar desde el inicio a trabajar con este expediente o quizá nosotros ya vamos más adelante y tenemos que empezar a partir de admisión de la demanda entonces este es como el primer punto positivo que tiene el flujo de trabajo que ustedes deciden a partir de qué etapa lo van a empezar a aplicar yo voy a empezar desde el inicio que es presentación de la demanda y le voy a decir al sistema guarda una vez que yo hago esto ustedes van a ver que el sistema automáticamente va a desplegar el flujo de juicio ordinario civil y me va a desplegar la primera etapa porque fue la que yo seleccioné y me va a poner todas las tareas que competen a esta primera etapa que eran estas cuatro entonces por eso en este momento estamos automatizando justamente esta asignación de tareas en este caso en este caso particular cuando yo di de alta el tiempo de trabajo si todos recuerdan yo asigné como responsable al cooperador que en este caso bueno es el usuario Lemontek Academy si yo no lo hubiera seleccionado y hubiera más usuarios involucrados ustedes en este momento los podrían seleccionar y lo mismo pasa con las fechas en este caso yo desde un inicio sí puse una fecha establecida pero si ustedes aún así la quieren modificar por necesidad porque el proceso no ocurrió en el tiempo que debía de correr porque al final eso son cosas que no dependen de nosotros bueno ustedes pueden aún así mover los plazos o sea aún así ustedes pueden jugar con estos tiempos que es como una de las preguntas que nos hacía Paz o sea yo ya tengo mis flujos aplicados pero las fechas ya no me cuadran ya se me movió el plazo entonces ustedes allí pueden todavía jugar con esta información y mover estas fechas y también como pueden ver nosotros adjuntamos un documento entonces también aquí el usuario cuando quiera hacer uso o cuando quiera empezar a trabajar con este flujo de trabajo bueno si ve este adjunto es porque evidentemente requiere de este documento para empezar a redactar la demanda y ustedes digamos que ya lo único que tendrían que hacer es calificar la tarea está bien hecha está mal hecha y también pueden dejar aquí sus comentarios yo a lo mejor puedo etiquetar a alguien de mi equipo y decirle por favor que le dé una revisión por ejemplo a la redacción de la demanda por favor ayúdame a revisar no sé si ya vieron esta funcionalidad pero inclusive nosotros podemos etiquetar a una persona dentro de case tracking de esta manera la comunicación es todavía más directa porque en este caso Juan Camilo lo que hizo fue que recibió un correo notificándole que Karen le está pidiendo que nos ayude con una tarea entonces imaginemos que así el usuario va a ir continuando con el flujo de trabajo va a ir haciendo la redacción de la demanda va a ir presentando la demanda y yo voy a ir calificando mira esto estuvo bien eso también lo hizo bien entonces el sistema va a ir contabilizando y yo aquí voy aprobando o voy dejando mis comentarios voy interactuando con el usuario inclusive si yo quiero adjuntar algo más bueno yo puedo hacerlo a través de este clip y adjuntar un documento entonces yo voy calificando las tareas algo importante de calificar las tareas además de que es el medio de comunicación para que el usuario sepa que yo ya revisé la tarea que estuvo bien o que no estuvo bien es que también al momento que ustedes califican la tarea las tareas ya no se pueden eliminar del sistema se quedan guardadas en el sistema con todo lo que hayamos intercambiado de información entonces también como ustedes para manera de de bitácora o de ir dando seguimiento pues es algo súper útil si ustedes se dieron cuenta cuando ya acabé la etapa 1 el sistema lo que hizo fue automáticamente desplegarme la etapa 2 con las tareas pertinentes que en este caso era admisión y erradicación y así sucesivamente entonces yo puedo seguir calificando si yo apruebo esta tarea el sistema va a abrir automáticamente la etapa 3 que si se dan cuenta es lo que está pasando y nuevamente me adjunta la tarea con los documentos adjuntos y en este caso por ejemplo si se dan cuenta no hay un usuario específico entonces yo en este momento puedo seleccionar quién va a ser el usuario responsable entonces aunque el flujo de trabajo ya lo habían construido aún así sigue siendo flexible aún así nos sigue permitiendo jugar con los usuarios responsables jugar con los plazos y bueno lo que siempre podemos hacer dentro de Case Tracking interactuar con el usuario dejar comentarios empezar a crear justamente esa plataforma donde la comunicación va a ser más fluida entre ustedes y su equipo no sé si haya dudas en este momento sí Jocelyn levanté la mano así que adelante Jocelyn adelante puedes hablar buenas tardes ¿me escuchan? sí te escuchamos bien Jocelyn muy buenas tardes estimada Karen tengo una pregunta respecto a los procesos que tengamos pero que no esté activo con el abogado virtual también se puede hacer este flujo de trabajo claro sí el flujo de trabajo ustedes lo van a poder aplicar a cualquier expediente sea que esté conectado o no de hecho este expediente con el que yo ahorita hice el ejemplo no estaba conectado entonces no hay ningún problema ustedes lo van a poder aplicar ya sea para un expediente con conexión o sin conexión gracias de nada vale María Dómez tiene una pregunta le pasa que cuando le da a aprobar una tarea le siga apareciendo como pueda ser para que definitivamente quede aprobada la tarea o sea déjame ver si entendí bien la pregunta digamos que la tarea no se va a borrar me recuerdan el nombre por favor María María no se va a borrar la tarea María simplemente lo que va a pasar cuando tú apruebas la tarea es que justamente se va a quedar la tarea grabada en el sistema ya sin la posibilidad de que alguien más la puede eliminar ya digamos que el sistema cuando tú la calificas como aprobado o rechazada case tracking entiende que la tarea fue concluida que fue realizada pero te la va a dejar mostrada para que tú sepas todo el digamos que tengas como el historial de las gestiones que hiciste para este proceso no sé si por ahí va tu pregunta bueno lo que nos confirma Anneli nos pregunta si la opción de aprobar la tarea finalizándola o rechazándola está disponible para todos los usuarios buena pregunta y de hecho es de las preguntas que más nos hacen la respuesta es sí este botón aparece disponible para todos los usuarios ya sea que ustedes sean las personas que solicitaron la tarea o bien sean las personas que recibieron la tarea la manera en como nos gusta digamos que hacer uso de este botón primero que nada es como un medio de comunicación si ustedes por ejemplo fueron las personas que le pidieron a alguien de su equipo realizar la tarea bueno primero que nada pues es justamente esto ¿no? calificar si la tarea fue bien realizada o no ¿no? entonces ese es el primer mensaje y por el otro lado supongamos que yo soy la persona que recibí la tarea una de las situaciones que se pueden dar es que a lo mejor por ejemplo yo esté topada de trabajo y evidentemente si ustedes si mi jefe por ejemplo me pide que realice como esta parte de emplazamiento de la demanda y yo no tengo disponibilidad también la puedo rechazar y también puede ser un medio de comunicación ¿no? y a lo mejor yo aquí etiqueto y pongo como disculpa que no te puedo ayudar esta vez pero estoy topada de trabajo entonces esos botones de aprobar o rechazar aunque califican la tarea también pueden servir como un medio de comunicación interno para ustedes perfecto solo para chequear aquí todavía me aparecen las manos levantadas de César Mario Daniel Paz Valeria no sé si alguna tenga alguna pregunta que quiera hacer a través del micrófono sí yo gracias Camilo hola Valeria hola Karen una pregunta todas estas tareas en el movimiento individual de los juicios o necesariamente tienes que pasar a la carpeta de tareas perdóname Valeria se te cortó un poquito el audio no te entendí muy bien disculpa sí todas estas tareas que están desarrolladas en el flujo de trabajo también aparecen identificadas en los movimientos del propio juicio o hay que estar cambiando de movimientos a tareas aquellos que están conectados por ejemplo exactamente sí Valeria hay que estar intercambiando el flujo de trabajo únicamente lo van a ver reflejado en la sección de tareas en la sección de movimientos como tal lo que nos va a mostrar son las actuaciones o los nuevos movimientos que tiene propiamente el expediente pero que vienen del poder judicial o bien la gestión que ustedes hayan hecho de manera interna pero sí flujos de trabajo solo en tareas ok muchas gracias de nada hay alguna otra pregunta o podemos avanzar con la parte de plantilla ¿puedo hacer una consulta? claro Mario mira ahí respecto del aprobar acabas de decir que la persona asignada al trabajo aprueba su propia asignación y dijiste antes que cuando se aprueba eso no hay forma de que eso se deshaga ni que se modifique porque ya queda en el sistema como aprobada puede suceder que el que le encargó la tarea no esté conforme o hubo un error eventualmente como sea un error no hablemos de mala fe ¿cómo se puede enmendar esto entonces? o puede que a lo que puede suceder incluso más que la persona que es el supervisor el superior simplemente al verla aprobada no se acuerde que si él la aprobó o no la aprobó pensará que si él aprobó y resulta que la aprobó el mismo asignado y se crea una falsa confianza y en definitiva puede que se vaya todo a un mal destino claro entiendo tu pregunta Mario digamos que la forma en que lo podrían solucionar imaginemos que evidentemente no hubo un error en la tarea la única forma que se podría hacer es como agregar una nueva tarea o sea volver a generar esa tarea y volver a pedir la misma situación en este caso estamos hablando de emplazamiento de la demanda si yo por ejemplo la califico miren por ejemplo ahorita que no está calificada como pueden ver yo puedo eliminar la tarea entonces en el momento en que yo la califique la voy a poner como rechazada por ejemplo ya no se va a poder eliminar esa tarea ahorita va va a quedar acá que justo quedó aquí aquí está emplazamiento como pueden ver ya no la puedo eliminar se elimina esa opción justamente y si yo quisiera como hacer alguna modificación o bien hubiera habido un error como tú bien comentas Mario tendremos que agregar una nueva tarea volver a generarla y volver a involucrar a la persona responsable vale entiendo entiendo la solución pero en definitiva igual puede suceder que la persona que está asignando la tarea adquiere esa falsa confianza de que la tarea se hizo porque él puede pensar que él mismo ya la aprobó con anterioridad si aquí las memorias de corto plazo empiezan a fallar con los años y resulta que sigue esa falsa confianza y después resulta que se nos pasó un plazo por ejemplo no debería haber una fórmula de que el supervisor o el super administrador sea quien apruebe el trabajo o por lo menos la persona que asignó más que el asignado esa parte me parece no la encuentro muy razonable y fíjate que ha sido de las cosas que más nos han comentado cuando platicamos sobre estos botones de aprobar y rechazar Mario siempre tomamos el feedback de nuestros clientes así que bueno es uno de los temas que más se nos comentan y bueno son de las mejores que también pues vamos a tomar nota para el sistema Karen le voy a dar la palabra a Gilberto y en virtud del tiempo para poder alcanzar a ver las plantillas hola Gilberto buenas tardes buenas tardes todo bien nada más tengo una pregunta y tal vez disculpa que me que me vuelva un toque pero es que tiene que ver un poco con todo hay ciertos requisitos para pasar de una de una etapa a otra que uno los define aquí en el sistema hay alguna forma que aquí en el sistema vamos a ver hay cuestiones procesales que no dependen del equipo que está trabajando necesariamente en case tracking como por ejemplo que un tribunal específico un juzgado de cobro por ejemplo duré más de dos años en definir cuándo se va a dar una audiencia y no dependen necesariamente del trabajo del equipo hay alguna forma de definir estos plazos indefinidos que cuando ya se define pasar de etapa como finalizar la etapa por así decirlo pero definir dentro del sistema que está indefinido porque también parte de este sistema es que nuestros clientes visualizan estos contenidos y bueno más o menos también reflejar eso en el sistema como que no depende necesariamente del equipo o sea como un tiempo indefinido ¿alguna forma de definir ese tiempo indefinido dentro del sistema? Sí simplemente pueden dejar por ejemplo yo lo que les platicaba con el equipo de trabajo es que yo no le daba una fecha o sea simplemente dejaba el campo libre o sea no pongo una fecha ni de límite ni de alerta entonces así lo pueden ustedes marcar como indefinido y como bien dices tú Gilberto ya que acontece el movimiento entonces ahí ya pongo una fecha y puedo continuar con la siguiente tarea Ok Ok Listo Muchísimas gracias De nada Muy bien Bueno nos queda ya muy poquito tiempo así que voy a seguir con la parte de plantillas que es mucho más sencillo yo sé que el flujo de trabajo siempre es como lo más complicado que tiene que ir tracking pero es de mucho uso así que de todos modos las dudas que vayan teniendo nos las pueden también ir compartiendo y bueno Juanca y yo las vamos a estar resolviendo por correo Bueno ahora vamos a ir a la parte de plantillas como les digo eso lo van a encontrar ustedes en el módulo de administración importante que ustedes sepan que también el módulo de administración únicamente se va a mostrar de manera completa para aquellos usuarios que tengan un perfil de súper administrador y administrador el resto del equipo únicamente va a poder ver el módulo de administración con la sección de clientes y nada más así que bueno vamos a entrar a la parte de plantillas para qué nos va a servir una plantilla o para qué para qué nos va a ser útil esto bueno dependiendo del país seguramente el nombre va a cambiar pero las plantillas nos van a servir para crear esas cartas esos documentos que nosotros tenemos a manera de machote o de stencil es decir siempre manejamos el mismo formato siempre manejamos el mismo texto de ese documento pero solamente variamos cierta información como puede ser el nombre del cliente como puede ser el número del expediente como puede ser el nombre del juzgado entonces para esos documentos Case Tracking tiene esta sección que se llama nueva plantilla yo le voy a decir nueva plantilla y el sistema nos va a mostrar una pantalla muy similar a una hoja de Word como pueden ver en este caso lo primero que se tiene que hacer es darle un nombre a esta carta por ejemplo yo aquí le voy a poner carta de notificación para cliente ese va a ser el nombre de mi plantilla y yo aquí puedo ir construyendo mi plantilla perdón estimado y en vez de poner el nombre del cliente siempre de forma manual yo voy a venir a esta sección que se llama insertar tags que estoy marcando en color rosa ustedes aquí van a encontrar un listado de muchas variables que Case Tracking vaya recopilando evidentemente para que Case Tracking las pueda recopilar ustedes previamente las debieron de haber llenado entonces en este caso por ejemplo yo aquí voy a poner nombre de cliente y voy a poner esa etiqueta estimado y el nombre del cliente aquí yo voy a poner por ejemplo código y voy a escoger entonces la etiqueta que diga código como pueden ver son esos datos que yo voy variando inclusive si algunos de ustedes ya tienen estas cartas stencil estas cartas machote las podemos simplemente copiar y pegar de nuestro Word o de nuestro formato donde lo tengamos yo lo que voy a hacer es copiar esa carta de un Word que ya tengo hecha para esta capacitación voy a venir al sistema y yo simplemente pego esta carta que es la carta que Juan Camilo les compartió por correo entonces en este caso por ejemplo yo aquí tengo juzgado nuevamente buscaría juzgado pongo la etiqueta número de expediente voy a poner código cliente voy a poner aquí nombre de cliente dirección de cliente también yo aquí puedo poner dirección si es que la tuviéramos la puedo ir metiendo y por ejemplo aquí viene parte pasiva con parte activa yo aquí pongo parte activa también aquí tengo esa etiqueta primer parte activa y aquí primer parte pasiva no sé si se entiende la idea el tema es que todas esas variables que ustedes van modificando de forma manual pese a que el texto de la carta es el mismo lo pueden dejar construido en case tracking ustedes aquí pueden inclusive agregar el logo de su estudio por ejemplo si es que la carta ya va a quedarme embretada pueden darle cierto formato sangrías títulos tipos de letra y lo que va a hacer case tracking una vez que ustedes guardan esta carta es que cuando ustedes vengan a la sección de vista previa van a poder ingresar el número de juicio ¿a qué se refiere este número de juicio? bueno ese número de juicio se refiere al número interno que ocupa case tracking para los expedientes entonces por ejemplo si yo quiero ver aquí denme un segundo porque me estora esto de aquí si yo quiero ver por ejemplo el expediente número 15 con esta carta yo vengo a la parte de ingresar número juicio y le pongo el número 15 y le pongo aceptar en este caso lo que va a hacer el sistema es que de manera automática me está llenando estos campos dependiendo del expediente en el cual yo le pedí que me mostrara la información entonces esa información va a ir variando depende de cómo la aplique esta carta yo la voy a poder descargar en un formato word o en un formato pdf y yo se la voy a poder compartir a mi cliente o simplemente bueno para uso interno entonces ahí tengo mi plantilla la segunda forma de aplicar esta plantilla es nuevamente ingresando a un juicio voy a entrar por ejemplo a este juicio de aquí y hay un ícono pequeño que van a encontrar en la parte superior que tiene la forma de una hoja cuando yo le doy clic a esta hoja el sistema me va a desplegar todas las plantillas que yo tenga no sé por qué no se me guardó déjenme actualizar esto me va a presentar por ejemplo las dos cartas que yo tengo construidas en este caso voy a poner la de carta de notificación para el cliente me vuelve a preguntar el sistema en qué formato la quiero yo le voy a decir pdf y le voy a decir insertar plantilla entonces el sistema lo que va a hacer como pueden ver es que me crea un movimiento pero ya con la carta con la carta stencil o con la carta machote con esa información entonces dependiendo del expediente en el que yo aplique esa información estos datos de aquí con las etiquetas van a ir variando como les digo evidentemente para que estos campos se llenen tienen que estar previamente cargados en el sistema en este caso particular este expediente no tenía conexión por eso es que no maneja un juzgado y por eso no maneja el número de expediente pero sí maneja un cliente voy a aplicar esta misma carta en otro juicio voy a venir por ejemplo a este número 15 nuevamente vengo a la sección de plantillas la inserto y le pongo carta de notificación para cliente nuevamente en pdf la inserto y si yo la abro van a poder ver la diferencia de información aquí por ejemplo si me está poniendo el juzgado el expediente el cliente me está poniendo que es la parte pasiva y la parte activa y bueno me está llenando las variables que yo le pedí que llenara que completara entonces es la misma carta como pueden ver pero varía dependiendo del expediente en que yo la aplique y bueno esto les va a permitir a ustedes pues agilizar mucho este tipo de documentos que suelen manejar donde el formato es el mismo pero simplemente hay información sensible que va a cambiar no sé si haya preguntas respecto al tema de plantillas creo que María Abriela tiene una consulta si mi consulta era cuando tenías desplegadas era anterior porque cuando tenías desplegadas los flujos y las tareas habían unos íconos de que había un archivo agregado pero eso eso como eso no me perdí no sé cómo se generaron esos archivos ok María Gabriela me estás hablando de flujos de trabajo ¿correcto? sí, sí cuando estabas en flujos de trabajo y mostraras las tareas habían tareas que tenían tenían este ¿cómo se llama? ahí subidos en gris más claro el adjunto entonces no sé para qué era ahorita te explico esa parte no quisiera que confundiera a los demás ahorita te respondo a ti María Gabriela pero ¿hay alguna pregunta referente a las plantillas antes de que me mueva de pantalla? ya yo tengo una pregunta es porque hay causas de nosotros que están en exhorto ok y esa información del exhorto del número de exhorto del año esa no se puede como poner automáticamente porque la causa principal es otra el rol entonces eso siempre va a tener que ser manual o hay alguna opción de ponerlo automático podría haber una opción lo que tendrían que hacer en este caso Paz es que cuando ustedes agreguen ese exhorto por ejemplo aquí ustedes cuando lo agreguen lo voy a conectar como bueno sin abogado virtual en el título en expediente podrían poner ese dato del exhorto para que lo cargue automáticamente el sistema también hay que ingresar el exhorto al sistema no se puede de la causa principal directo exactamente ah ok ya gracias de nada ¿alguna otra tarea relacionada con plantillas antes de que le responda María Gabriela? bien si no la hay bueno ahora si te respondo María Gabi para no confundir a la audiencia la parte que tú me comentabas del adjunto fue justamente en flujos de trabajo yo te comentaba que bueno ustedes están creando las etapas y cada etapa tiene su tarea cuando tú configuras las tareas María Gabi tú en la parte inferior puedes decidir si necesitas adjuntar algún documento para que tu equipo de trabajo o la persona responsable ejecute esta tarea yo les ponía este ejemplo a lo mejor para redactar la demanda ustedes ocupan alguna hoja membretada o algún formato ya muy específico entonces tú puedes adjuntar ese documento para que el usuario sepa que bueno que tiene que ocupar por ejemplo este formato para poder pues dar de alta a lo mejor esa demanda aquí es donde se adjunta ese documento y ya una vez que yo lo adjunto cuando yo aplico el flujo de trabajo es cuando aparecen esos adjuntos en gris claro que tú comentabas dime si con eso respondo tu pregunta por favor sí muchísimas gracias súper claro súper bien gracias bueno estamos ya en tiempo ya son las 6 de la tarde en Chile se supone que ahora que termina este workshop no sé si todos tengan la disposición o la disponibilidad también de quedarse unos 10 minutos más para que terminemos de ver la parte de usuarios que es como los 3 puntos que queríamos conversar hoy sí bueno igual antes de que de las personas que se tengan que retirar voy a lanzar una pequeña encuesta para poder conocer su opinión de que les ha parecido el taller hasta ahora y continuamos unos 10 minutos con los premios de usuarios entonces en pantalla nos pueden calificar del 1 al 5 que les ha parecido el taller muchas gracias por los votos recuerden que el próximo jueves tenemos un taller a la misma hora en donde vamos a estar conversando sobre los reportes entrega case track y esperamos más adelante seguir haciendo más talleres sobre la sobre la herramienta para poder encontrarnos periódicamente a través de esta misma vía y que puedan seguir sacando provecho y nos hagan todas las preguntas que necesiten seguimos entonces muy bien ya no se preocupen ya no es muy tardado esto finalmente voy a entrar a la parte de usuarios que también es una de las grandes preguntas que siempre tienen ¿qué vamos a encontrar en esta sección de usuarios? bueno primero que nada como pueden ver esta sección de usuarios se divide en tres partes la primera de ellas es justamente la de usuarios donde ustedes aquí van a poder ver quiénes son los usuarios que están hoy en día activos en su sistema nos aparece el nombre de esa persona el correo con el que están invitados al sistema cuándo fueron creados quién creó o quién dio de alta a este usuario y también nos dice en cuántos juicios está participando cada usuario lo cual es muy importante y finalmente viene la categoría que están ocupando que ahorita vamos a entrar a detalle a esas categorías si ustedes quieren dar de alta a un nuevo usuario lo que tienen que hacer es venir al botón nuevo usuario y dar el nombre de su usuario en este caso me voy a poner yo como usuaria voy a poner aquí el correo con el que voy a ingresar al sistema y la categoría en este caso evidentemente entre más alto es el perfil pues más permisos voy a tener y a la inversa entre más bajo es el perfil menos permisos voy a tener entonces voy a entrar yo como abogado por ejemplo y simplemente voy a dar guardar en este caso yo ya estoy creando un nuevo usuario para aquellas personas que tienen un perfil super administrador y administrador van a poder descargar también un reporte de los usuarios entonces esta es la primera pantalla como dar de alta a un nuevo usuario después viene la parte de equipos de trabajo de igual manera si más adelante ustedes por cuestiones de gestión y de estructura les conviene crear equipos de trabajo lo pueden hacer aquí simplemente ponen nuevo equipo de trabajo a lo mejor yo voy a poner un equipo de trabajo por materia puede ser el equipo familiar por ejemplo de materia familiar y yo elijo quienes van a ser las personas responsables inclusive les puedo asignar un rol entonces yo aquí voy simplemente sumando y voy creando esos flujos de trabajo y listo así creo el primer flujo de trabajo y bueno ustedes pueden ir creando varios flujos de trabajo depende de cómo lo necesiten y finalmente viene la parte de categorías de usuario este módulo de categorías de usuario primero que nada el mensaje es el siguiente aunque case tracking ya tiene ciertas categorías de usuaria predefinidas que vienen por default en el sistema también ustedes pueden crear nuevas categorías y pese a que cada categoría ya tiene los permisos definidos también ustedes los van a poder personalizar de acuerdo a la gestión que requieran las categorías que tiene hoy en día el sistema son super administrador administrador abogado para legal e invitado si ustedes quisieran crear una nueva categoría lo pueden hacer que es lo que ya les comentaba yo simplemente creo nueva categoría por ejemplo abogado externo es una de las categorías más utilizadas y yo lo que puedo hacer como pueden ver es que se despliega la siguiente ventana en esta ventana yo selecciono qué permisos le voy a dar a este usuario a lo mejor al ser un abogado externo pues evidentemente yo decido ser más cuidadoso con mi información entonces posiblemente él este usuario externo este abogado externo va a poder crear un juicio puede ser va a poder por ejemplo editar un juicio o quizá no a lo mejor a mí no me interesa que lo pueda hacer pero me interesa que pueda crear los movimientos que los pueda ver que pueda crear tareas y que pueda ver las tareas porque yo a él también le voy a dejar gestiones pero a lo mejor yo no le voy a permitir que él pueda descargar información de mi sistema por temas de confidencialidad entonces simplemente yo no marco esa casilla ustedes aquí van a poder encontrar todos los permisos que se tienen en el sistema es cuestión en verdad únicamente de que ustedes bueno lean a qué corresponde cada cada permiso y entonces ustedes decidan qué activan o qué desactivan entonces yo aquí por ejemplo un abogado externo simplemente le voy a permitir que cree los juicios como ya les comenté que vea los movimientos y que pueda crear movimientos y que tenga acceso a la parte de tareas y con eso listo yo creo esa categoría de abogado externo ahora para las categorías que ya están creadas en el sistema por default como son estas que ya les mencioné claro si siempre todas las categorías de abogado vienen por ejemplo desactivadas en cuanto a la parte de descargar reportes entonces si ustedes por ejemplo tienen usuarios que tienen un perfil de abogados y que tienen que estarles entregando a ustedes constantemente reportes deberán entonces activar este botón de aquí que dice descargar Excel cuando yo activo ese permiso y le doy guardar en este momento estoy permitiendo que todos los abogados o todos los usuarios más bien que tengan el perfil o la categoría de abogado puedan descargar reportes entonces la intención que tiene Key Tracking como les digo es que ustedes puedan personalizar no solamente las categorías ya predefinidas pero que si alguna de estas no les acomodan ustedes también puedan crear una nueva y simplemente configurarla de acuerdo a la necesidad que tengan entonces básicamente esto es lo que van a encontrar en la parte de usuarios y en la parte de permisos no sé si haya preguntas bueno saludo Valeria César y María Gabriela tienen la mano levantada no sé si tengan alguna pregunta ahora pueden activar bueno parece que parece que no ok bueno María tiene una pregunta ah ok perfecto una consulta en respecto a algo algo bastante sencillo pero yo creo que es bueno que recalcarlo son nuevos usuarios cuando no hay ningún usuario yo quiero por ejemplo compartir con un cliente una carpeta para que pueda ver su juicio entonces yo agrego un nuevo usuario ahí funciona por lo que estaba viendo aquí un código de integración así al cliente le va a llegar o al nuevo usuario quien quiera que él sea le llega un correo electrónico con un código y después tiene que seguir un link imagino y recién ahí queda incorporado como usuario ¿cierto? es una cosa como esa el funcionamiento exactamente María muy buena pregunta así es cuando ustedes agregaron a ese nuevo usuario que fue lo que hicimos en este caso conmigo yo lo que voy a hacer es voy a recibir un correo en este caso que soy Karen y ahí más en la invitación formal a pertenecer a Keystracking entonces yo simplemente tengo que ingresar con el correo me va a permitir el sistema que cree una contraseña la voy a crear y ya con eso voy a poder ingresar en el caso de que ustedes quieran invitar a un cliente la ventaja que tiene Keystracking es que solamente si ustedes le dan una categoría por ejemplo de invitado que sería como lo ideal este usuario solamente va a poder ver la causa el proceso o el expediente al que ustedes lo hayan involucrado mi recomendación también es que si ustedes piensan darle acceso a algún cliente a su sistema ocupen la categoría de invitado pero si se dan cuenta la categoría de invitado por default tiene configurado que pueda ingresar comentarios y ver movimientos mi sugerencia personal es que no le den la oportunidad de ingresar comentarios sino que únicamente pueda ver los movimientos entonces yo les sugiero desactivar esa opción y simplemente dejarlo como un espectador ok pero implica para el lo que pasa es que hay que tratar de facilitarle la tarea a la gente que uno quiere involucrar porque si hay que pedir que incluya una clave después esta persona va a olvidar su clave no hay forma de que uno le asigne la clave también claro tú también puedes hacer eso Mario por ejemplo en la parte de usuarios por ejemplo ahorita que dimos de alta a mí en este caso tú puedes venir a la sección de opciones que bueno que me recordaste porque esta parte me la había brincado en la parte de opciones ustedes aquí van a poder cambiar la contraseña por ejemplo si yo ahorita me voy a dar la contraseña de mi nombre pues yo simplemente puedo decir al usuario o al cliente oye ingresa con tu correo corporativo y esta es tu contraseña y claro él podría entrar con esa contraseña vale perfecto gracias de nada Mario no sé si hay otra pregunta más bueno Karen parece que ha sido todo por hoy muy bien pues primero que nada les agradezco a todos los que se quedaron los 10 minutitos que nos pasamos justo son 10 minutos más así que les agradezco mucho sé que son temas un poquito complejos en cuanto a case tracking por eso es que decimos que siempre son las funciones avanzadas pero estoy segura que si le empiezan a sacar provecho a estas dos acciones pues les va también a ahorrar mucho tiempo y bueno cualquier duda que tengan posterior Juanca y yo vamos a estar al pendiente de sus correos para poder responderlos así es recuerden que también nos pueden escribir a soporte arroba lemontech.com para cualquier consulta que tengan el equipo de soporte también está capacitado para poder ayudarlos bueno si hay una pregunta Francisca Prieto dice ¿cómo puedo agregar la facultad de agregar nuevos clientes a los distintos perfiles de usuarios? Ok Francisca justamente en la sección de usuarios en categorías de usuarios podrías tú crear una nueva categoría como ahorita les mostré o bien editarla el permiso que tendrías que activar déjame ver cuál es es para crear nuevos usuarios ¿verdad? ¿correcto? Sí Ok Déjame ver por aquí la debemos de tener Ok tienes que activar la opción de administrar usuarios eso le va a permitir a la persona que tú decidas que pueda crear un nuevo usuario entonces la opción sería administrar usuarios que simplemente actives ese permiso Paz no entiendo muy bien la consulta pero creo que yo creo que yo sí la entendí te refieres al género me imagino Paz ustedes pueden configurar esto desde la sección de administración de datos si tú entras administración de datos déjame aquí voy a voy a nada más para ver tú entras a la parte de administración administrar datos y en la parte de roles tú puedes cambiar ahí el género a femenino y lo mismo para la parte de usuarios si tú entras a la parte de categorías de usuario puedes editar el nombre también y ponerle abogada invitada procuradora cambiar el género super sí parece que César hola ¿cómo está? hola César ¿qué tal? solo una pregunta más ya sé que el sistema no me permite borrar una tarea que yo he aprobado pero el tema es que a veces se acumulan muchas tareas que fueron aprobadas y para poder digamos descongestionar un poco esa parte de las tareas sí me gustaría saber si realmente ni siquiera a través de soporte o algo se pueden eliminar esas tareas o ocultar alguna opción bueno a través del interfaz siempre va a quedar guardado para que pueda generar reportes con respecto a esa información pero si realmente las necesitas borrar tendrías que consultar a soporte a ver si pueden hacer una sección y ayudar a borrar las tareas por base de datos ya ok gracias vale bien muy bien pues bueno creo que ahora sí estamos listos con las preguntas les agradecemos mucho su tiempo Juanca y yo sobre todo que se hayan quedado esperamos que este webinar les sea de mucha utilidad y bueno cualquier pregunta que tengan está en el área de soporte y también bueno estaremos pendientes de sus correos Juanca y yo bueno muchas gracias Karen por siempre tu valioso tiempo y la atención prestada y esperamos poder tenerte en futuros talleres seguro que sí pues buena tarde para todos ok hasta luego hasta luego gracias hasta luego gracias gracias